Hola, cuando todavía probablemente muchos de vosotros y de vosotras todavía nos habéis levantado, nosotros ya tenemos nuestra aula de formación para nuestro curso de coaching lista y preparada, esperando para que lleguen nuestros alumnos y nuestras alumnas. Este fin de semana vamos a trabajar sobre los valores. Vamos a trabajar con los valores, con los valores de las personas, con eso que es lo que nos mueve el mundo, esas palabras que no somos conscientes de ellas plenamente en nuestra vida y sin embargo son las que marcan nuestro destino y las que rigen nuestro andar por este devenir que es la vida. Palabras como la amistad, el respeto, la familia, el éxito, el trabajo. Estos son valores, valores que todas las personas tenemos y que muchas personas de forma consciente no nos hemos parado a pensar. ¿Qué marca tu vida? ¿Qué rige tu vida? ¿Qué hace que tú te muevas en una dirección o en otra? Esos son los valores. Dentro del marco de un proceso de coaching, como proceso de autoconocimiento, tanto cuando trabajas con personas como cuando trabajas con empresas y con organizaciones e instituciones, es importante determinar cuáles son los valores de la persona, de la organización o de la institución, porque los valores nos indicarán hacia dónde queremos ir. Te invito a que este fin de semana mires, te preguntes, te plantees, ¿qué son los valores? Cualquier momento es bueno, aprovecha el fin de semana, es un momento donde habitualmente estamos un poquito más parados, estamos un poco más relajados. Si este es tu caso, te invito a que mires qué guía tu vida. Los valores son la brújula que marca la dirección hacia dónde tenemos que ir. Los valores son nuestro norte. Y te hayas preguntado cuáles son o no te lo hayas preguntado, los tienes. Pregúntate, ¿qué es importante para ti? Saludos cordiales y hasta pronto. Soy José Miguel Gil. Para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Hasta pronto. Saludos cordiales y hasta pronto.